Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. En una semana, Guanajuato brincó hasta los 55.220 casos acumulados de COVID-19, con el pico registrado este viernes de 344 nuevos contagios. La entidad se mantiene en semáforo naranja hasta aviso de autoridades sanitarias que ya han señalado la posibilidad de retroceder a semáforo rojo. Actualmente, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, hay en la entidad 2.491 casos activos y 47.920 pacientes recuperados. Lamentablemente, se siguen registrando fallecimientos. El registro señala que 22 personas más perdieron la vida. Una de las variantes que toma en cuenta el Consejo Estatal de Salud son las hospitalizaciones, que hasta hoy continúan por encima de las 300 personas. El detalle por cada municipio lo puedes encontrar en nuestro portal. La Fiscalía General del Estado mantiene la investigación para encontrar a Víctor Manuel Jiménez Campos, periodista guanajuatense. Carlos Amarri Paguirre, fiscal general, aseguró que se están recabando datos nuevos, pero se tiene conocimiento del lugar a donde se dirigía cuando desapareció. Víctor Manuel Jiménez Campos tiene 11 días desaparecido hasta hoy. La denuncia fue realizada ante la Fiscalía General del Estado por familiares la semana pasada y decidieron difundirla a través de redes sociales al no ver resultado de la autoridad. Durante su encuentro con periodistas, Amarri Paguirre aseguró que la investigación se realiza bajo protocolos por la labor que desempeña Víctor. La pandemia, la suspensión de actividades y el manejo del semáforo de reactivación ha derivado en una transformación para las agencias de viaje hacia el campo digital. Esta modalidad tiene sus ventajas, pero también el riesgo inminente de que los fraudes se incrementen aún más con marcas de dudosa reputación que operan fuera de Guanajuato. Así lo advirtió la presidenta estatal de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, AMAF, Lilian Cerrillo de la Cruz, que resaltó que se trata de un sector lastimado como parte de la cadena de valor. En medio de esto, han repuntado las denuncias de fraude por parte de agencias irregulares que cometen el fraude que dicen estar en Cancún y otra playa atractiva. Informó que el 10% de las 2.500 agencias que tienen registradas de manera formal han tenido que recurrir al cierre definitivo. La lideresa de las agencias de viajes en Guanajuato expuso que como sector ya se tenía el fraude. Al momento de cambiar, no solo las agencias registradas con documentación al día, también se abre la puerta para que se abran las irregularidades sin monitoreo. Disfruta tu fin de semana y quédate en casa mientras nosotros te mantenemos informados a través del portal y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales. Si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.